Lo supe por Hans, mi esposo, que me contó de una forma muy bonita, que en nuestro hogar había sucedido algo muy lindo. Yo, ¿cómo qué? ¿Pasó? Entonces me dicen, la niña tiene el síndrome de Down. Un documental que me llenó de experiencias, sobre todo aprender más sobre personas que tienen discapacidades y cómo estas personas pueden, desde su corazón y desde sus sueños, seguir luchando cada vez por algo más bonito y enseñarnos a nosotros que la vida va mucho más allá de los estereotipos que tenemos con las otras personas. Y yo dije, no, vamos a sacarla adelante y empezamos a llevarla y a transportarla. Pues lo más difícil en sí es, primero uno como director, directora, entablar una relación con el personaje, luego entablar una relación con todo el equipo y asimismo tratar de unir los dos, o sea, tratar de unir el equipo con el personaje, pero creo que todas abrimos nuestro corazón realmente a la historia y al conocer a Valeria, que Valeria en verdad es un ser de luz, lleno de mucho carisma, ella simplemente nos ha acogido a nosotras más que nosotros la hayamos acogido a ellas. La vida ordinaria es muy orgullida, no es tan interesante, tú naces, tú vives y tú te mueres. La primera vez que nosotros nos vimos con ella hizo algo muy peculiar y fue que cuando nosotros salimos de su casa todas juntas y nos hizo hacer una fila india y ella iba adelante y nos puso a marchar detrás de ella y si alguna se salía de la fila paraba, nos regañaba y decía como otra vez a la fila y seguíamos y así hasta que llegamos a nuestro destino. Bueno, yo creo que lo más enriquecedor fue acercarme a una persona como lo es Valeria, ya que yo la verdad tenía como estigmatizado a las personas con síndrome de Down o con alguna condición especial y me di cuenta que con esta experiencia que ellos al revés son unas personas que son más valiosas y son iguales de capaces a nosotros y que sienten, viven y todo lo hacen igual que una persona normal. Nuestros principales referentes para hacer la fotografía de alegro fueron el cisne negro para utilizar los contraluces y que el espectador viera a una bailarina de ballet sin saber su condición, pina para poder utilizar los espacios exteriores y juntarlos con Valeria para que creara un equilibrio que nos pudiera funcionar en todas las escenas. ¿Y qué sientes? Mejor. ¿Te sientes mejor cuando bailes?